Y bueno, ahí está. ¿Cómo es la cosa con Tulio Loza? Este domingo a las 8 de la noche, el queridísimo Cholo de Acero Inoxidable, el gran Tulio Loza, vuelve a la televisión con este programa vía Wilax Televisión y Tulio ha tenido la gentileza de venir esta mañana a Café y Noticias. Tulio, gracias por venir. ¿Cómo estás? Yo feliz, hermano. Caramba, ya estamos en nuestra casa. Por supuesto. Bienvenido. Desde ayer ya me casé con esta casa. Dios me coja con fresado. ¿Cómo te sientes en este regreso? Bien, 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 porque vuelvo después de mucho tiempo en algo que yo quiero hacer. Yo no trabajo, yo no hago, yo no acepto un trabajo donde no me sienta cómodo, hermano. Aquí me siento cómodo con el formato, con la idea. Vamos a tener... ¿Cómo es la cosa? O sea, tenemos a una eminencia de la política, de la cultura, del deporte, etcétera, pero lo sacamos de ese su quehacer. Le quitas el cartón, lo desacartonas. Lo desalmidono, hermano. Le quito el almidón y lo llevamos al cochineo y va a ser muy bonito. Porque obviamente estos meses siquiera va a ser política matinebermo y noche, va a saturar. En cambio, yo me voy a encargar de sacarlos un poquito al humor en lo posible o a la habilidad histriónica. Hay mucha gente de la gran política que no sabe cuál es la otra faceta de ese señor, que no sabe cuál es el otro mundo de ese caballero. Es verdad. Por Dios, por ejemplo, increíble. PPK había sido un cornetero, cornetero, no sé qué cosa, ¿no? La mercedita. Pero son simónimos, son simónimos, ambos son del aire. Sí, pierden aire. Soplan, soplan. Por ejemplo, Merceditas toca guitarra y canta, además de bailar, pero como una rock and rollera de 15 o 16 años. Está bien guapa, ¿no? No es rica, es muy potable. Es muy rica. A mí me encanta esa mujer. Si yo fuera prista, votaría por ella. Si fuera prista. Bueno, dime, del Castillo, porque esto se grabó hace algunos días, ¿del Castillo te sorprendió? Demasiado, porque del Castillo tiene una cara de ser más serio que bostezo de momia. Entonces, que detrás de ese rostro tan seco, tan poco alegre, haya un humorista, es lindo. Y además, el contraste que va a verse en esta entrevista, en tu programa de estreno, es notable, porque a Jorge del Castillo lo hemos visto renegando todos estos días. Toda la vida, hasta trompeándose una vez, cabeceándolo a uno. Claro. Y claro, es capo, es un animal político. Este es político desde hace más de 25 años. Y sacarlo de eso fue sorpresivo para mí. Así que esa sorpresa quiero tener con todos los invitados que tengan que venir acá. Toda la vida te hemos visto como Camotillo el Tinterillo. Así es. Con Piquichón al costado. Así es. El cambio, ¿a qué se debe? Se debe a que, obviamente, no tuve campo en ningún canal para ser un Camotillo, o un personaje político que yo ya lo había creado, para que vean que siempre estamos atentos a la creatividad, a que todo lo de ayer, lo de antaño, no es mejor que Ogaño. Hay que cambiar, hay que renovarse. José Enrique Rodó dijo, renovarse es vivir, y así le fue porque se rodó. Así que se fue de bruces. Hay que renovarse, hay que hacer algo nuevo. Yo tenía un personaje lindo, bello, político. Es el cholo que es tramitador, porque has visto el cholo, el cholo migrante es pujante. Se las ingenia. Se las ingenia. Ese cono norte hoy se llama Lima Norte. Ese cono norte es empuje de la gente de provincias. Sin ninguna ayuda del gobierno, hoy es una ciudadela. No se puede decir un pueblo ni un cono, hoy es Lima Norte. Gracias a quién? A sus cholos. A sus cholos que empujan y que apuestan por este país. En cambio, el capitalino de arriba, lleva su platita a Miami, hermano. Tú eres un cholo exitoso. Exitoso, por Dios. Y la otra es que yo actúe allá, me dijeron, cholo, tú nos abriste el camino un poquito y nos diste los tips para sentirnos orgullosos de este país. Es verdad, porque tú te retratabas años atrás como el migrante. El migrante exitoso. Exitoso, pero pillo, ¿no? Vivo, pendejito. Pendejerete, como decirlo. Sí, pero no el pillo, nunca fumé en escena, nunca chupé. No vicioso. El tipo zanahoria que a fuerza de hacer ejercicios o a fuerza de chambear, llega a tener algunas cositas. Ese es el cholo. Toma un cafecito, hermano. Gracias, hermano. ¿Por qué se llama? Café y noticias. Café y noticias. Ya teníamos la noticia y faltaba el café. Pura noticia, no había café, no es posible. No, está fregado. Y cuéntame, ¿de qué va a tratar el programa? Y te cuento un detallito. Una vez me fui a ver, por cultura general, un show de estas nuestras cholas exitosas, como la Frida, creo que se llama. Hay una chola que llena coliseos. Dos de ellas. Una de ellas ya tuvo una serie y la otra es mi padre, Dina Pauca. Dina Pauca, claro. Y ella dijo desde el escenario, ese cholo hermoso que está ahí, que yo lo invité porque me invitó, me dijo, nos ha abierto el camino para que nosotros, nosotras y nosotros, porque también hay cholos exitosos, hay un cholo Luna, que es de Ayacuchumanta, que toca y canta lindo y llena coliseos. William Luna. Tremendo. Y otros, y otros. Hay unos charangueros. Ya dice el Gianmarco de los Andes. El Gianmarco de los Andes. Y así, a ellos les hemos hecho notar a nuestro público que así como viene un Guns and Roses, que es un pece cursi, huachafo, baladí, que llene coliseos. Y no, nuestros cholos exitosos. Entonces, es el momento en que tal vez yo les he hecho reaccionar y les dicen, vayan a apreciar lo nuestro, porque son exitosos. Para Nemesio Chupaca, ¿cuánto ha cambiado el Perú? Mucho, mucho. ¿De cuando apareció Nemesio Chupaca? Claro, cuando yo aparecí acá, el término cholo era peyorativo. Te juro, yo ingresé a la gran Universidad de Madrid de San Marcos y creían que era uno de ellos, de uno de los capitalistas. Por lo blanquiñosito y hermoso que era. Pero a medida que hablaba por el mote, decía, oye, este es un infiltrado. Este es cholo, es indígena. Y porque, claro, siempre fui orgulloso de mi quechua, porque soy quechua hablante, de mi guainito. Yo iba a una fiesta y todo, y me decía, falta el guainito. Pucha, me miraban como si fuera un leproso, hermano. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Eso, demasiado. Qué lindo. Para bien, ¿no? Para bien. Porque este es un país de migrantes, de cholos. De cholos. Y quienes han hecho fuerte esta capital son los cholos. ¿Quiénes le cantan lindo a Lima? Los provincianos, hermano. Por lo campo es es poquiano, cholo. Y le canta a la limeña muy lindo. Chabuca, granda de mi tierra. Yo soy de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ella es de 4.000 y pico, de cotabambas. Un frío, hermano. Ella es de la puna, claro. De la puna, donde los hombres duermen bajo cero y las mujeres bajo uno. Hace un frío. Un bárbaro. Ella es de ahí. Ella nació allá. Tenemos al arequipeño. No me acuerdo ahorita su nombre porque ya falleció. Dame una pista. El del osito de felpa. Ah, el Mario... Mario Cabañaro. Arequipeño. El Acosta. Acosta Ojeda. El de madre. Es creo que de Anca. Y así todos los cholos han sido agradecidos por habernos acogido bien en esta capital. Porque aquí nos hicimos profesionales. Yo me hice abogado acá por el centralismo acogotante que había. En mi tierra y no había universidad. Y los cholos somos... Queremos crecer. Somos más ambiciosos que el capitalino. Por Dios, perdóname. El capitalino quiere ser gerente de un banco. El cholos quiere ser abogado, quiere ser médico. Y recibir a lo mejor una beca en Harvard como lo hizo Toledo. O sea, su ambición, su deseo de crecer... Ambición no, su deseo de crecer no tiene líneas. Y hablando de cholos, el cholos está de moda. El cholos Toledo está primero en las encuestas. Está pisando hasta Merceditas. Sí, Merceditas está bien abajo. La está pisando. Sí, sí, sí. Demasiado. Es increíble, hermano. ¿Qué piensas del cholos Toledo? No sé. El cholos Toledo es muy temprano para opinar sobre ellos. Le dicen vikingo. Tiene de vicuña y tiene de gringo. Porque no se le va el Harvard nunca. No tiene pelos en el pecho. Tiene hichu. Y así por el estilo, ¿no? Y habrá chapas. Muchas chapas para cada candidato. Y hay una anécdota del cholos. Dice que él, realmente, mil usos, mil oficios. Primero era Lustrabotas. Cuando llegó de su... ¿Cómo se llama su tierra? Cabana. Cabana. Pero él dice que es brasilero porque es de Copa. Cabana. Muy bien. Entonces llegaba acá. Copa. Cabana. Nuestro gringo. Y una vez hizo de taxista. Pero tiene la ingenuidad del provinciano. Tenía. Ahora ya no es más vivo que Pulpo. Se la sabe todos. Que Pulpo en campeonato y Ankenpo, ¿no? Se la sabe todos. ¿Quién le gana un Pulpo en un campeonato de campeonato? Se tiene como diez miembros. Bueno, entonces, hermano. Y un gringo lo paró. Digo, por favor, me puede hacer una carrera. Me puede llevar donde mujeres que quieran salir. Y lo llevó a la cárcel de Chorrillo. Y de esas hay muchas anécdotas y cosas de cada político. A Pepe Calla le estamos sacando algunas cosas. Porque PPK, claro, qué, vamos a decirlo así, novedoso para la política. Tenía un gringo, ¿no? Un gringo que además tiene doble nacionalidad. Es gringo, evidentemente, pero ama a este país. Y está acollerado con todos los capos del sólido norte. Que no solo tienen capacidad económica. Que también tienen mucha popularidad. Y han ganado a la APRA en su bastión. O sea, pero hasta ahora no prende. Y aprenderá, supongo, ¿no? Porque siendo así, siendo que tiene mucha gente a su alrededor, hasta Lourdes Flores Nano. Tiene a Ley, al viejito Ley, que es tan simpático. Dicen viejito de cariño. Y la otra vez le dije, pero usted no es viejo, luce fuerte. Es que yo hago ejercicios. Me dice, a ver, hágase diez planchas. Una, dos, tres. Fue muy gracioso, hermano. Lo hizo de gracioso porque no tiene plancha, ¿no? Pero es gracioso. Esa gente que tiene su habilidad histriónica va a venir acá. Pero tienen que ser peces gordos. Imagínate a PPK sentado a tu lado en el estudio. Va a ser gracioso porque yo lo he visto en varias entrevistas y es gracioso. O sea, ese es su hablar pausado y todo. Es porque sabe ilvanar un chiste o una ocurrencia. Vamos a llamarlo. La otra vez mandó a la M a las tachas. Lo viste. Sí, 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 sí. Se puso bravo el gringo. Que nunca se le escuchó un ajo a este hombre, ¿no? No, pues siempre calladito. Tan pulcro y tan de Harvard también, ¿no? Calladito, pero capo en economía. Es el que ha resuelto todos los problemas económicos en todos los gobiernos casi. Y no se ha quemado porque parece honesto. Y aquí no solo hay que, no solo es como la esposa del César, no solo hay que parecer honesta sino ser honesta. Este parece honesto. Ahora, para un cholo como tú, un cholo de acero inoxidable, ¿qué piensa que un gringo esté postulando a la presidencia? Mira, si un cholo indígena total como Toledo, ¿no? Y condejo inglés ha ganado. Si un APRA que tenía, que había hecho el gobierno más desastroso, tal vez por la juventud de Alan, sus 36 añitos, que le decían el rey de la banca porque quiso estatizar la banca, le decían paloma porque se defecó en los bancos, imagínate, ha gobernado otra vez. Es un país que no tiene... Increíble, ¿no? Que no tiene, se puede decir, memoria. Aquí no es el partido. Es un país caudilista. Te cae bien el candidato y se fregaron los que están respaldados por grandes partidos. Es increíble nuestro país, hermano. Así que no se sabe. Yo estaba frente a la ánfora, que aquí se llama urna, dije, porque aquí van muertas las ilusiones del pueblo. En el anterior gobierno yo decía, pucha, por Alan, no. Si Alan nos dejó una hiperinflación asombrosa, se peleó con la banca, se peleó con el fondo monetario, y quedamos hasta el perno. Yo pienso que no, pero había que votar por el menos malo. Y el otro era un desconocido filo comunista para la gente. Realmente, peligroso, pero ahora se está limpiando bonito. Yo no soy enemigo de Humala, porque sé que toda la sierra está con él. Yo hablo mucho con los lorchos. Parece que se está poniendo demócrata y que realmente está deslindando su calidad de ser pata de Chávez. Se está blanqueando. Se está blanqueando. No sabemos. Entonces yo estaba frente a la ánfora y dije, pucha madre, ¿por qué muto? Alan o Humala. Yo dije, yo sé que con Alan nos vamos a la M, pero con Humala no sabemos dónde M nos vamos. Y eso fue, y tuve que votar por Alan. Y voté por Alan. Y no nos fuimos a la M, ¿no? Y no nos fuimos. Por eso parece que se está recomponiendo. Porque no es tonto. Él quiere ser el primer presidente de la república que gobernó tres veces. Se está poniendo simpático, bonito. Está inaugurando hasta kioscos. Matiné, bermud y noche. Tú le decías ñaño antes. Ñaño, era mi pata, mi pata del alma. Mi pata. Nos reuníamos una vez a la semana para hablar sobre el Perú. Yo dije, este es bueno. Este tiene buenas ideas. Te convenció su flor. Por Dios, porque nos juntábamos él, el cabezón González, un general fallecido. Y nos juntábamos a hablar del Perú. Eso en el primer gobierno. En el primer gobierno. Pero por eso, los dos primeros meses fueron buenos. A partir del tercero. Sí, sí. Sí, se le vino la soberbia. Llegó el armazón. Sí, 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 sí. Llegó el huayco, hermano. No te puedes imaginar. Y esa amistad con Alan, ¿por qué no continuó? No sé, de un momento a otro. Llegó a ser presidente y nunca más me llamó. Y a mí me llamaba. Matiné, bermud y noche para todo.